Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Disney y hoy estaremos hablando acerca de como cambiar la clasificación de edad en Disney por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video o en SEMO Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que hayas comprado una cuenta de Disney Plus y en este caso viene con varios perfiles y le das una a tu hijo, en este caso quisieras cambiar la clasificación de edad para que tu hijo solo vea películas o series con su edad y en este caso no vea películas de contenido explícito, pero vamos a enseñarte como puedes cambiar la clasificación de edad en tu perfil para que así puedas cambiar, por eso quédate con nosotros Entonces una vez acá en la computadora queremos saber como podemos cambiar la clasificación de edad en Disney Plus, ya que puede ser que no sabemos donde se encuentra esa opción y para esto vamos a dirigirnos primeramente a Disney Plus que acá la tengo Para cambiar la clasificación de edad sería la siguiente manera, vas a irte acá en tu perfil y cuando se abra aquí no vas a irte ni a ajustes de aplicación ni a cuenta ya que en estas dos cosas no vas a encontrar nada en lo que sería la clasificación de edad Vas a tener que editar la opción que dice editar perfiles Una vez acá en editar perfiles te vas a la opción de tu perfil, en este caso mi perfil es el 2 le vas a dar acá, escribes tu pin y cuando estés acá vas a bajar hasta que te salga la opción acá, controles parental te dice modo junior, un perfil con contenido seleccionado, funciones específicas y un interfaz de usuario simplificada en este caso te dice clasificación por edad te pueden ver títulos con clasificación 14, a 14 e invenido aquí lo que tienes que poner tu contraseña por si quieres hacer un cambio y ya aquí te dice la clasificación también puede ser cuando activas esta te dice salida protegida una pregunta simple para controlar la salida del modo pero en este caso hay que poner la contraseña y una vez puesta la contraseña le das en continuar para que puedas salir de ese modo y como puedes ver aquí te da la clasificación por edades tienes que poner tu contraseña para que puedas ponerla de esta manera y aquí te da la clasificación por edades entonces de esta manera podemos nosotros clasificar o cambiar la clasificación por edades en Disney Plus si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós